hermosa mujer te doy la bienvenida te doy las buenas tardes y hoy te quiero compartir una palabra está en hebreos capítulo 12 versículo 1 y el principio del versículo 2 dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe quitémos no todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe una hermosa palabra el señor nos da en esta tarde que a mí me en esta palabra el señor me da tres puntos muy importantes el primero que te quiero compartir es cuando nos habla de quitar cuando nos habla de despojarnos de todo aquello que nos impida avanzar y dice especialmente el pecado que nos hace tropezar tan rápido entonces me ponía a pensar en una persona que quiere salir corriendo no si pensamos en una carrera profesional vemos que tiene una ropa adecuada no están con abrigo ni están con mochilas ni con bolsas ni nada pero si ponemos a pensar algo más cotidiano una persona que quiere salir a correr atrás de un colectivo o se te escapó en el acayo lo que sea y estamos con bolsa nos tenemos que sacar todo encima para que para correr más rápido con eficacia no entonces en esta tarde el señor nos está diciendo que de la misma manera nos podamos despojar que podamos quitar de nuestra vida todo aquello que nos está impidiendo avanzar con rapidez o que directamente nos está impidiendo avanzar despojate quitate me saco me saco el enojo de encima me saco todo lo que me hace mal me saco el estrés y el cansancio de fin de año que no es lo que dios quiere que estemos estresada me saco me saco ira me saco el mal humor me saco las quejas me saco y tomo la decisión de hablar bendición tomo decisión de despojar de quitar lo que me está impidiendo lo que el señor quiere que saque de mi vida segundo punto perseverancia porque porque el señor dice corramos con perseverancia la carrera que dios nos ha puesto por delante hay un camino hay una carrera pero hay que ser perseverante lo más difícil tener paciencia esperar saber esperar en él perseverancia hay una hay una definición de una persona perseverante que te lo quiero compartir una persona perseverante se caracteriza por perseguir sus metas sus objetivos con firmeza y dedicación una persona perseverante acaba todo lo que empieza y hay un punto más que te quiero compartir una persona perseverante también puede fracasar yo muchas veces me he sentido fracasada y tal vez en esta tarde vos te sientas fracasada o que has fracasado pero sabes cuál es la diferencia que una persona perseverante no se da por vencido que hace vuelve a intentarlo si en esta tarde vos te sentís fracasada el señor te está diciendo vuelve a intentarlo cambia la forma cambia la manera el cambia el método si querés resultados diferente a lo mejor es tiempo de hacer cosas diferentes que estás dispuesta a hacer para no sentirte fracasada y para convertirte en una persona que realmente pelea por lo que quiere tercer punto enfocarse porque porque el principio de versículo 2 dice esto lo hacemos al fijar la mirada en jesús en aquel que lo dio todo para que vos hoy estés acá en aquel que lo dio todo para que vos tengas una vida en abundancia entonces me coloco las me voy a copiar de la pastora si me lo permite y voy a decirte que en esta tarde te pongas la anteojeras las capuchas las orejeras no sé cómo le podamos llamar de otra manera que usan los caballos no sé si viste alguna vez se le ponen acá para que solamente pueda mirar para adelante hay caballos que son muy nerviosos y se distraen con cosas que aparecen a los costados entonces el señor me daba esta palabra que podamos usar esas capuchas para los ojos espirituales como la pastora nos dice ponete los lentes de la fe en esta tarde yo te digo ponete las capuchas para tus ojos para poder enfocarte para poder fijar tu mirada en aquel que perfecciona tu fe si espero que lo puedas poner en práctica que esta reflexión pueda ser de bendición que te pueda ayudar a tomar una decisión porque estamos en tiempo de decisión de donde el señor nos está llamando a un tiempo nuevo a un compromiso con él así que bueno mujer espero que que esto te haya servido que sea de bendición como lo fue para mí te bendigo